El Real Zaragoza consigue una victoria por dos tantos a uno en la Roma-Areda frente al Levante Unión Deportiva. ¡Comenzamos! Antes de empezar me gustaría recordaros que tengo abiertas las membresías si queréis ayudar al canal de una manera más directa. Si queréis apoyar para que el proyecto siga creciendo y os pueda traer cada vez un poquito mejor contenido es la mejor manera de hacerlo. Dicho esto, os dejo con el vídeo. Ya estoy aquí y hoy vengo a hablaros de lo que fue el sábado por la noche la victoria del Real Zaragoza por dos tantos a uno, como comento, en la visita del Levante 1 que por cierto, ya sabéis que os lo he dicho durante este arranque de temporada de los equipos que más me han gustado y que, bueno, de hecho, me gustó en la Roma-Areda el sábado en la Liga Hypermotion. Antes de empezar, lógicamente, ya sabéis, como siempre, os voy a pedir que os suscribáis al canal que es totalmente gratis y me ayuda muchísimo más de lo que podáis pensar. Estamos ahí a ver si conseguimos llegar a los 10.000 antes de final de año. Si llegamos mucho antes, pues muchísimo mejor, indudablemente. Y como digo, empezamos ya a hablar del encuentro. Un partido que me deja muy buenas sensaciones. Lo he visto tarde, como sabéis. De hecho, lo acabo de terminar de ver ahora. Entonces lo tengo bastante fresco. Y uno de los partidos, os diría, por lo menos a mi modo de ver, que más me ha gustado el equipo en global. De hecho, luego os diré a quién he elegido MVP, pero tenía muchas opciones. Tenía muchos jugadores a los que podía nombrar mejor jugador del partido para el Real Zaragoza. Ya lo sabéis. Y al final me he decantado por uno, pero podían haber sido, yo creo, como os digo, tres o cuatro distintos. El partido comenzaba de tú a tú, prácticamente como fueron los 94 minutos que se disputaron. Con el Real Zaragoza empezando con mucho ímpetu, los primeros minutos, dominando mucho el balón. El Levante adaptándose al campo poco a poco. Le costó 15 o 20 minutos, diría, encontrar su versión. Encontrar cómo poder frenar un poco esas acometidas iniciales del conjunto maño. Al final, más o menos lo frena. De hecho, obliga a Gaitán Puzán a hacer una gran parada justo antes del primer gol del Real Zaragoza. Que llega de penalti, un penalti a mi modo de ver claro. Que transforma Mario Soberón, que sigue en su cita con el gol. Su quinto tanto de la temporada para el futbolista ex del Eldense. Y a partir de ahí, el Real Zaragoza tiene bastante dominado el partido. El Levante es verdad que, sobre todo con las llegadas de Andrés García por banda derecha, lo hace bastante daños. Danita Sende sufre bastante por ahí. Por cierto, un Danita Sende que pedía el cambio al descanso, no lo sabíamos, viendo el partido en directo. Yo sí, porque lo he visto indiferido, lógicamente. Pero era sustituido al descanso para dar entrada a Enrique Clemente. Y como digo, el ex del Villarreal que sufría bastante en el tema defensivo en los primeros 45 minutos. Se llegó a pensar, por lo que he leído, que el cambio era táctico. En rueda de prensa se le pregunta a Víctor. Víctor dice que es tema de lesión y que parecía además que tenía muy mala pinta. Pero bueno, los primeros informes de la mañana de hoy, lunes y de la tarde, incluso de ayer domingo, parecen indicar que la lesión no es nada grave, no es nada de lo que parecía en un principio. Menos mal, creo que es la primera vez en este club que una lesión que parece grave no lo es. Y estará unos pocos días de baja porque es un esguince leve lo que tiene en el tobillo. Así que buenas noticias. El Levante empata en una jugada, en una prolongación dentro del área, tras un córner. En una jugada que para Pusan, pero por pocos centímetros lo hace dentro, tras sobrepasar la línea de gol dentro de la portería. Un Gaetan Pusan, que luego hablaremos de él, pero que me volvió a gustar muchísimo. En la segunda parte, partido de tú a tú. Sigue dos de los equipos, ya digo, que más me están gustando en este arranque de temporada. Y en el minuto, yo creo 68, cambia el partido porque Víctor da entrada a Águera, Keche y Samet Baddar. Probablemente, y sin probablemente, creo, a día de hoy podemos decir que los dos jugadores más talentosos de esta plantilla, más capaces de inventar con el balón. Y el partido cambia. De hecho, lo vimos ayer. Con Águera, Keche, el partido cambia cuando el equipo contrario lo metes en su área o en su cuarto de campo, en su tercio de campo, más bien. ¿Por qué? Porque Águera, Keche, primero, es una amenaza constante con el disparo, lo que hace que las defensas rivales no se puedan meter muchos metros atrás y luego tiene la capacidad de, si la defensa le sale a apretar, poder dar ese último pase o una pared como hizo, por ejemplo, con Adrián Liso, buscando una ruptura al espacio por detrás de la defensa, un último pase directo como también intentó un par de taconazos hacia Samet Baddar. Es un jugador que puede inventar en esos últimos metros y que en los últimos años habíamos dicho que al Real Zaragoza le había costado mucho cuando los equipos contrarios se le meten atrás porque no tenía esa capacidad y con el Vasco la tiene. Y creo que esto son noticias súper positivas porque el equipo, hasta estas últimas jornadas, me había gustado bastante sin Águera, Keche, que probablemente es el jugador más desiglebrante del equipo junto a Baddar, ya digo. Y ahora, si lo recuperamos y juegan a un buen nivel, y ayer sin Keidi, lo recuerdo porque creo que es importantísimo decir que Keidi ayer no estaba, vuelvo a decir que creo que este Real Zaragoza tiene que ir hacia arriba, tiene que ir hacia arriba porque está recuperando todavía a sus mejores jugadores, lo cual, ya digo, es una noticia súper positiva. Vamos a hablar, por cierto, del gol de Samet Baddar, que no lo he dicho, un gol increíble que además recupera el balón el propio Servio en nuestro campo, prolonga a Iván Azón, hace un control buenísimo, la aguanta, se la devuelve a Baddar y Baddar con un toque de magia recortando, amagando el disparo con la derecha y con la izquierda, poniéndola con rosca más ajustada al palo, imposible para que Andrés Fernández no llegue en su estirada, anotaba el 2-1 que a la postre sería definitivo y le daría los 3 puntos al Real Zaragoza. Vamos a hablar del MVP del encuentro, del que para mí fue el mejor jugador, ya digo, muy igualado, hasta ahora creo que los MVPs habían estado bastante claros, a mi modo de ver, ayer se lo podían haber llevado unos cuantos jugadores, pero al final opté por dárselo a un jugador que creo que se lo merece también porque siempre se ha llevado muchos palos y creo que la jornada pasada estuvo muy bien, se le cambió cuando no se lo merecía, ya vais intuyendo un poco por dónde voy a ir, y estoy hablando de Toni Moya, me encantó sobre todo la segunda parte de Toni Moya, me pareció un jugador que estuvo en todos los lados, haciendo lo que el partido le pedía en cada momento, defendiendo, atacando, ganando duelos, creo que el partido de Toni Moya es de notable muy alto y por eso le doy el MVP del encuentro, ya veis ahí, dos pases clave, que uno no acabó en asistencia de milagro, 94 minutos jugados, todo el encuentro, 6 de 10 en duelos, 85% en pases tocando más de 80 balones y nota 7,5. Toni Moya que, entre Toni Moya y Francho, que la verdad es que solventaron con nota, con mucha nota, diría, la difícil papeleta que tenían, que era suprir a ese doble pegote formado por Marc Aguado Keidibare, que estaban funcionando tan bien las primeras jornadas, pero el ex del Árabes y del Atlético de Madrid B, me parece que hizo un partido notable, ya digo, a todo esto que os he colocado en pantalla, hay que sumarle que en términos defensivos estuvo también muy bien, realizó dos o tres despejes, hizo una intercepción, una vez que robó el balón cuando le intentaron regatear, creo que el partido de Toni Moya fue, ya digo, de notable muy alto. Vamos a ver las alineaciones de ambos equipos, ahí veis el gran Zaragoza con Gaitán Pusán en portería, la defensa que ya todos conocemos de memoria con Iván Calero, Lluís López, Bernardo Vital y Danita Sende, doble pivote, como os decía, que cambiaba respecto a las primeras jornadas formado por Francho Serrano y Torimoya, Liso en izquierda, Malcoma Duvárez volvía a tener la alternativa en derecha y arriba, Alberto Mari y Mario Soberón. Gaitán Pusán, ya os he dicho, creo que volvió a demostrar que está en un estado de forma brutal y se está consagrando, y ojo a esto que voy a decir, porque lo digo sin temor a equivocarme y con la boca grande, no lo quiero decir con la boca pequeña, se está comentando en uno de los mejores porteros de la Liga Hipermotion, haciendo paradas clave, porque iba a decir muchas paradas, bueno, hizo tres, que está bien, las tres desde dentro del área, pero es que son paradas clave y son paradas de verdad difíciles, creo que Gaitán Pusán está en un momento dulce y el Real Zaragoza se está beneficiando de ello, además cada vez lo veo con más confianza incluso en las salidas aéreas, que eso fue, yo creo que el gran debe en las primeras jornadas. La defensa, los dos centrales me volvieron a gustar mucho, sobre todo Bernardo Vital, creo que tiene pintazas de un central escandaloso, ocho despejes realizó el portugués, increíble, siendo un auténtico mariscal, y creo que ahora mismo la defensa de Real Zaragoza es una de las mejores de la categoría, porque además los dos laterales son muy buenos, tanto Calero como Dani Tassende. Tassende estuvo peor, la verdad, porque sobre todo en defensa ya sabemos que sufre bastante, Calero en su línea, dio también dos o tres pases clave, llegando mucho, poniendo muchos balones, y creo que sobre todo estos tres, ya digo, Tassende un poquito más flojo, estuvieron notable alto, de hecho, con Toni Moya he dudado dos, eran dos de las opciones, eran sobre todo Bernardo Vital, incluso me he planteado a Gaitán Pusán también como MVP del encuentro. El doble pivote, ya digo, Toni Moya y Francho Serrano, me gustaron muchísimo los dos, estuvieron súper participativos, cubriendo muchísimo campo, que era la duda que tenía yo sobre todo con Toni Moya, si íbamos a sufrir ahí con ese centro del campo tan brutal que tiene el Levante, porque lo es, con esos cuatro jugadores, Oriol Rey, Pablo Martínez, Cocho y Carlos Álvarez, que se mete hacia adentro, un Carlos Álvarez que por cierto estuvo peor que otras jornadas, cosa que agradezco, Adrián Liso, que en su línea, estando muy bien, repitiendo esfuerzos hasta en el minuto 93, en su última jugada, hace una defensa en el córner increíble, que de verdad, lo de este chico yo creo que no se cansa, o sea, lo veo así, creo que tiene un fondo increíble, a Duárez me gustó más que la anterior jornada, creo que lo intentó un poco más, le dio un poco más de dinas mismo, aún así, le falta un poco, pero, oye, paso a paso, tampoco podemos esperar un cambio súper radical en una jornada, yo creo que es el camino, va progresando, el que me sigue dejando algo más a deber es Alberto Marí, creo que necesitamos algo más del punta, creo que tiene las condiciones, pero se está quedando un poco verde, y Soberón, o sea, un poco verde, un poco corto, perdón, y Soberón, que anotó el penalti, pero que pasó un poco de puntillas sobre el partido, si os digo la verdad, o sea, ni siquiera he pensado en meterlo en el mejor jugador del partido, porque creo, ya digo, que pasó un poco sin pena ni gloria por el encuentro, pero bueno, sigue sumando, y al final cinco goles, que es que es lo que cuenta. Desde el banquillo, ya digo, de Víctor vamos a hablar al final, porque quiero dejarlo para el final, ¿vale? Enrique Clemente, la entrada Clemente, cambia el partido defensivamente para el Real Zaragoza, y así como creo que fui crítico con su llegada, porque no me convencía del todo, lo bueno hay que decirlo también, ayer el partido en defensa, ya digo, cambia para el Real Zaragoza con la entrada de Enrique Clemente, porque se deja de sufrir, tan fácil y tan simple como eso, obviamente Clemente no te va a dar ofensivamente lo que te atasciende, pero yo creo que la idea que tenía ayer Víctor con la entrada de Clemente era esa, y se cumplió. Akeche y Valdar, ya os he comentado, son los dos jugadores con más talento del partido para mí, y lo cambian a la hora de atacar, te cambian toda la idea para el Real Zaragoza, porque todo lo que os he comentado por dentro con Akeche y Valdar, es que es así, pero es que además, aparte de eso, eso hace que también atraigan mucha gente, y liberen los costados para los laterales y los jugadores de banda como Adrián Liso, que tengan mucho más espacio. Iván Azón, no participó demasiado, pero la jugada del 2-1 es clave, clave la acción que hace, así que está muy bien, y luego la gran noticia de Carlos Nieto que volvió a jugar casi un año o un año después. Yo creo que sinceramente, fueron todo buenas noticias, y por eso me quiero centrar también en el gran artífice, que yo creo que es Víctor Fernández, porque si cambias los jugadores, cambias el centro del campo, cambias la delantera, y sigue funcionando todo, creo que también hay que darle un mérito al entrenador, que en este caso es Víctor, y que creo que está haciendo de este Real Zaragoza un muy buen equipo, que sin sus mejores piezas, está sabiendo competir con los mejores, y lo tiene en puestos de ascenso directo. Ahora mismo segundo clasificado, a un punto del Racing de Santander, que está haciendo también un inicio brutal, por cierto. Creo que Víctor es para quitarse el sombrero, porque ya digo sin sus mejores jugadores, porque recordemos que no ha podido juntar todavía de inicio el triunvirato que podríamos decir que son los tres mejores jugadores del equipo, con Keidi Vare, Samet Vandar, y Aguera Keche, o por lo menos los más talentosos, en su rol, Keidi Vare no es un talento con el balón, pero en lo suyo sí que es un talento, y creo que por eso tiene mucho mérito Víctor, y hay que darse. Quiero que me digáis vosotros también qué opináis de la victoria del Real Zaragoza, una victoria que lo coloca segundo clasificado, vamos a ver por aquí la clasificación, como os digo, a un punto tan solo del Racing de Santander, al Levante por su parte lo deja quinto clasificado, así que un partido, como digo, con un muy buen final, y un encuentro que me gustó mucho de los dos equipos, el Levante ya os he dicho antes, que me parece un super equipo, que creo que va a hacer muchísimos puntos esta temporada, me parece muy bien entrenado por un entrenador de lo mejor de la categoría, así que bueno, ya digo, me gustaría que me dejaseis vuestra opinión, like, comentario, como siempre, como os digo, suscribíos al canal, y nos vemos mañana con un vídeo nuevo. Chao.